Hola amigos bienvenidos a su canal electricidad e ingeniería paso a paso continuando con nuestro tutorial de leyes eléctricas hoy vamos a conocer qué es la ley de Coulomb cómo se aplica cómo se desarrolla y cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria o en nuestros proyectos eléctricos yo soy Miguel Alexi Mejía ingeniero eléctrico y te invito a que te suscribas le des a la campanita y nos dejes tu comentario vamos a ello nos dice que la ley de Coulomb fue inventada por el señor Charles Agustin de Coulomb el cual vive entre los años de 1736 y 1806 patentando la famosa ley de Coulomb podemos ver en la siguiente imagen los conceptos de carga pero qué es la ley de Coulomb en sí qué nos dice la ley de Coulomb nos dice que se establece como la fuerza que ejercen dos cargas eléctricas las cuales son directamente proporcional al producto de la carga e inversamente proporcional al cuadro de la distancia que las separa pero qué es esto cómo puedo yo analizar más a fondo este concepto pues en teoría este concepto es esta fórmula pero esta fórmula la podemos analizar más al detalle vamos a ello lo primero que nos dice o hay que tener claro son los conceptos o los principios que tiene la ley de Coulomb el primer concepto o principio que nos aplica o que podemos aplicar a la ley son que los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse el segundo nos dice que el valor de dicha fuerza es proporcional al producto del valor de sus cargas el tercero nos dice que la fuerza de atracción si las cargas son de signo opuesto y de repulsión si son del mismo ciclo es decir si la colocamos en contexto si tenemos dos coches si estos son de la misma marca marca X llamémosla Volkswagen y llamemos Ford si estos son de signo o de marcas opuestas hablando de los coches marcas opuestas estas van a ser una atracción pero si son de marcas de la misma marca esta van a ser una repulsión y la última nos dice que la fuerza es inversamente proporcional al cuadro de la distancia que las separa es decir la fuerza que ejercen los coches al trabajar va a ser inversamente proporcional a la carga que los separa para ello entonces vamos a analizar paso a paso los componentes o los puntos que integran la fórmula como tal tenemos la fórmula la cual nos dice que la F es la fuerza entre las dos cargas tenemos Q1 y Q2 nos dice que son las magnitudes de dos cargas es decir los dos coches o las dos cargas que diferencian o que vamos a utilizar para hacer el análisis de la fuerza la R que es la distancia entre las cargas es decir la distancia que separa el coche Q1 o el coche con el coche Q2 y tenemos la K que es la constante de Coulomb la cual es una constante universal que depende del medio en que se encuentra la carga es decir la K es la fórmula de Coulomb vamos a analizar el primer concepto el cual es la polaridad de las magnitudes como ya lo habíamos escuchado si lo analizamos en el contexto de los coches si los coches tienen la misma marca va a haber una repulsión es decir se van a separar tanto positivo o negativo pero si estos coches son de marcas distintas va a haber una atracción ya sea positivo a negativo o de negativo a positivo ahora vamos a analizar más a fondo la constante de Coulomb es aquí donde entramos a mirar más a profundidad nuestra famosa ley de Coulomb lo primero es que la ley de Coulomb nos dice que tiene una constante universal es decir siempre va a valer lo mismo wow como así siempre va a valer 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado ahora vamos a desarrollar el siguiente ejercicio el cual nos puede dar más detalles sobre cómo aplicar la ley de Coulomb a nuestros sistemas o a nuestros proyectos eléctricos para ello entonces nos dice el ejercicio que tenemos dos cargas una negativa y una positiva la negativa la cual vamos a llamar Q1 la cual vale menos 14 nanoculumbios y la positiva la cual vamos a llamar Q2 donde tiene un valor de 10 nanoculumbios la cual tiene una distancia entre ellas de 15 centímetros ahora vamos a aplicar todos estos datos que tenemos ya en el ejercicio a nuestra fórmula de la ley de Coulomb lo primero que tenemos que hacer es ir reemplazando los valores tenemos fuerza que va a ser igual a la constante ya sabemos cuánto vale la constante que va a ser igual a 9 por 10 a la 9 por la primera carga pero hacemos un paréntesis esta carga está en nanoculumbios y nos dice la ley de Coulomb que está dada en Coulomb es decir debemos de pasar los nano a Coulomb por ello vamos a multiplicar por 10 elevado a la menos 9 entonces dado esta explicación proseguimos sería menos 14 por 10 elevado a la menos 9 Coulomb por la carga 2 hacemos lo mismo 10 por 10 elevado a la menos 9 Coulomb ahora tenemos la distancia pero la ley de Coulomb nos dice que esta distancia debe estar dada en metros para ello procedemos entonces a multiplicar centímetros es decir para pasar los metros nos dice que se debe multiplicar por 10 elevado a la menos 2 por metros estas fórmulas de pasar de metros a centímetros de centímetros a milímetros y demás la veremos en posteriores vídeos por ahora simplemente síguenos y déjanos tus comentarios continuando con nuestro ejercicio nos dice entonces que haremos el traslado de centímetros a metros cuadrados lo cual multiplicaremos 15 por 10 elevado a la menos 2 metros todo elevado a la 2 si tomamos nuestra calculadora científica o cualquier programa que tengamos para realizar los cálculos matemáticos nos daría esta operación sería que la fuerza que ejerce los cuerpos fuerza de atracción sería de 5,6 por 10 elevado a la menos 5 newton lo cual sería igual a 56 por 10 a la menos 6 newton pasado esto lo que sería igual a 56 micro newtons espero que este video les haya podido servir y haya podido despejar todas las dudas que tengan sobre la ley de Coulomb su aplicación y los conceptos básicos y primordiales para poder operar y ejercer en nuestros proyectos eléctricos y matemáticos la ley de Coulomb espero podernos ver en otros videos déjenos sus comentarios y suscríbanse hasta la próxima chau